de la región de Murcia, nos convocamos a esta manifestación porque es el tiempo de, recordando nuestro legado, más allá de la cancera de Medina, más allá de las traiciones políticas, actuar para reconstruir lo que nunca debió ser destruido por los gobiernos cansinos que venimos padeciendo. Es el tiempo de decidir si esta región o cualquier otra dotada de dignidad y libre entre sus iguales puede sobrevivir a estos tiempos difíciles que parecen querer llevarnos al agujero de la repetición de la historia, de lo peor de la historia. Es el tiempo. Nos convocan a nosotros y a nosotros. No celebramos como compañeras y compañeras. Trabajamos libres y generosas, tolerantes y luchadoras. Plurales, nos reunimos para indicar otra región que es necesaria, es necesario, nosotros lo queremos. Estos últimos años hemos visto cosas intolerables en una democracia. Hemos visto al gobierno saltarse sus propias leyes para conseguir perpetuarse en el poder. Hemos visto comprar y vender diputados para conseguir fines antidemocráticos. El asalto al pleno de Lorca, donde se votaban normas acordadas por todas y todos, ha sido una agresión muy grave causada por la intolerancia y los bulos. La muerte de enfermos por saltarse las listas de espera de la risaca y la mala gestión en las residencias de ancianos han sido otra agresión, esta vez contra nuestra propia vida. Estamos gobernados por yonkis del poder que no quieren ceder o negociar en la lincia y justa democracia. ¡No quieren! ¡No quieren! No, no, pero no solo no han demostrado ser contrarios a la democracia, sino incapaces de solucionar los problemas de esta zona de España que lleva arrastrando desde el inicio de su historia. En la región de Murcia reinan las enfermedades derivadas de la contaminación del aire, del agua y de los metales pesados. Nuestros campos y nuestros acuíferos siguen siendo explotados sin control. La costa de nuestro mar carece de alcantarillados en condiciones. Los mafiosos que derriban edificios patrimoniales y destruyen paisajes naturales estafan en documentos públicos con tal de vacunarse o destruyen nuestro mar menor con tal de obtener beneficio a corto plazo. Y no, no responden por sus delitos. El cambio climático, la desertificación, la contaminación tiene secuestrado nuestro desarrollo sin que se haga nada por solucionarlo. El gobierno regional no provee de recursos a las instalaciones de ganado para que evolucionen hacia modelos sostenibles, sin tortura animal. Tampoco aporta medidas para que los agricultores abandonen el regalío industrial hacia modelos más ecológicos. Es más, cuando se intenta ayudar al campo, lanzan bulos para tapar su incompetencia, atacando a quienes quieren reconvertir nuestra industria para el futuro. ¡Lanzan bulos! En la región de Murcia no se apuesta por los servicios públicos. La sanidad, la educación, el transporte, los parques de bomberos. Los pueblos cada vez tienen más carencias. El altiplano, el noroeste, muchos barrios, peranías y diputaciones ni siquiera tienen luces ni unos servicios mínimos que garanticen su seguridad, bienestar y calidad de vida. Nuestra industria sigue sin despegar, nuestro patrimonio sigue siendo destruido y nuestra historia ninguneada a diario. ¡Ya basta! A estos problemas seculares se añaden los provocados por la pésima gestión de los últimos años, no la contratación de docentes exprimidos hasta sus últimos minutos de jornada. El abandono escolar sigue creciendo. Los colegios públicos se caen en pedazos. Cero refuerzos de la atención primaria. Solo tenemos la mitad de los médicos y enfermeros que prescribe Europa sin que el gobierno haya hecho nada de nada. Las y los migrantes pobres que subsisten en nuestras calles no son atendidos mínimamente. Incluso han usado el dinero de los fondos COVID para solucionar déficit, en lugar de gastarlos en servicios públicos. Porque tampoco saben cómo pagar la deuda si no es con artimañas infantiloides. ¡No quieren hacer nada! ¡No quieren hacer nada! Pero esto no tiene que ser así. De ningún modo. Nosotras y nosotros podemos hacer una región mejor, sana, democrática y justa. Una región que use el dinero de nuestros impuestos para promover de vivienda, trabajo y derechos a todos y a todas. Que use el dinero de nuestros impuestos para recortar la sanidad, para tener más personal en los pueblos y en las peranías, para mejorar la infraestructura de nuestros barrios y, por supuesto, proveer de métodos y sistemas de mejora tanto en nuestra agricultura como en nuestra industria. Una región donde las mujeres sean cuidadoras iguales, dando donde el aborto libre y gratuito sea realmente un derecho ejercido ante la sanidad pública sin injerencia. donde las mujeres de la región sigan cobrando menos que sus compañeros. El aborto sigue sin realizarse en hospitales públicos que son invadidos por fundamentalistas intransigentes quebrados a impulsar a las mujeres. Que ayude a quienes vengan y que ayude a quien quieran irse. Escuchen a cualquier trabajador o trabajadora a que lucha por su mejor vida. ¡Que escuchen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!